Diccionario. Arroba diccionario. Saludando, el acto de, saludando, se refiere a la acción de expresar un saludo, que es una forma de reconocimiento o cortesía al encontrarse con alguien o al dirigirse a otra persona. En general, un saludo puede ser verbal, como decir, hola, o, buenos días, o físico, como un apretón de manos, una sonrisa, o un gesto con la mano. Saludarse es una costumbre universal que varía según la cultura y las normas sociales, y puede expresar no solo cortesía, sino también respeto, afecto o bienvenida. En contextos sociales y profesionales, saludar ayuda a establecer una conexión positiva entre las personas.